Los hechos ocurrieron el lunes en la noche cuando un menor tras una colisión quedó herido de gravedad. Siento trasladado al Hospital Clínico de Magallanes en donde hasta ahora se encuentra en la UCI pediátrica. Una persona en esta debilidad y con drogas en el cuerpo impactó al papá de mi hijo, donde iba mi hijo iba la pareja de él y la hija de ella. Iban ellos cuatro, el auto quedó súper mal, los niños que eran atrapados en el auto y entre eso mi hijo que salió más perjudicado, se le dañó el intestino delgado, tuvieron que cortarle cuatro centímetros para volver a unirlo, tuvieron que entrar a una cirugía de urgencia al tiro porque fue algo súper grave. Está con siete medicamentos ahora al día, no puede caminar, no puede comer, le habían sacado la sonda pero no aguantó su gotita la comida así que tuvieron que volver a colocárselo hoy día recién. Matías Arenas Culún es el niño que tocó la peor parte de este accidente y sus padres exigen justicia. La verdad estoy muy dolido, ahora hace poquito lloré mucho recién porque a mi hijo le volvieron a poner la sonda para la nariz, se la habían quitado, están alimentándose a través de la sonda. Estaba muy feliz cuando se lo quitaron porque le molesta mucho, eso le pasa hasta a su estómago. Y ahora se lo volvieron a poner, lo durmieron, le mandaron drogas, reacciona y me mira desorientado. Estamos inconformes con la justicia porque realmente no es justicia, hay una puerta giratoria, claramente se está viendo en este caso. La persona que hizo, que provocó este accidente, no es el primer accidente que tiene, nosotros lo buscamos. Ya había atropellado a una persona, también un menor, ya había salido en libertad, nunca estuvo preso. Y ahora de vuelta lo mismo, mi hijo estuvo en la UCI, ahora gracias a Dios salió hasta en pediatría. No sabemos por cuánto tiempo va a estar y queremos cárcel. Mañana se realizará una manifestación para exigir justicia por este caso, que de un día para otro les cambió la vida a estos padres.